de la semana de la mejor manera nos vamos con el pronóstico meteorológico del estado de Puebla arrancamos con la sierra norte quienes despiertan con una mínima de 17 grados y la máxima que alcanzarán durante el día llegará a los 30 grados centígrados con el cielo completamente soleado y despejado la siguiente región este huacán aquí despiertan con una mínima de 16 grados y la máxima que alcanzarán durante el día llegará a los 33 grados centígrados de igual manera con el cielo completamente soleado y despejado la siguiente región es el valle de serdán aquí despiertan con una mínima de 10 grados y la máxima que alcanzarán durante el día llegará a los 24 grados centígrados aquí ojo a tomar precauciones porque se pronostican algunas tormentas dispersas a lo largo del día así que a sacar el paraguas y estar muy atentos nos vamos con la siguiente región que es la mixteca poblana aquí amanecen con una mínima de 18 grados y aquí al contrario del valle de serdán aquí casi casi sacan el traje de baño porque el calor está muy intenso 36 grados centígrados la máxima el cielo completamente soleado y despejado la siguiente región es puebla capital aquí amanecemos con una mínima de 13 grados y la máxima que se alcanzará llegará a los 28 grados centígrados con el cielo completamente soleado vuelvo contigo valeria y nos vemos en unos momentos más con el pronóstico meteorológico del estado de tlaxcala